¡Sí! La sorpresa que le hemos preparado, como lo habíamos venido anunciando durante toda la semana, el mágico mundo del Walt Disney se muda a la esquina de la televisión. Y esto que están ustedes viendo es solo el inicio. Ahí están las princesas que van llegando en sus carruajes. La tarde de hoy, ustedes van a ser testigos, como el mágico mundo del Walt Disney. Ahí están Mickey y Minnie, los invitados estelares que ya están llegando para esta fecha especial. El cumpleaños de nuestro Andrés Hurtado. Ahí están ellos saludando. Y vean ustedes Blanca Nieves, viene además acompañada con sus enanitos. Una producción espectacular. Ahí está el dron de Panamericana Televisión, haciendo una toma de todo lo que está sucediendo en los exteriores de la esquina de la televisión. Vean, Mickey y Minnie, como no podía ser de otra manera, vienen en limosina, porque así es como tienen que saludar a Andrés. Ahí también están los enanitos de Blanca Nieves. Solo les tenemos que decir que hoy es una tarde y noche mágica, llena de mucha alegría. Una superproducción puesta a su disposición para que ustedes puedan disfrutar el maravilloso en el segundo de Walt Disney, en vivo y en directo para todo el Perú. Ese es el corso espectacular que se ha preparado en la esquina de la televisión. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y ahí viene el pato Donald, Daisy y Gruppi. Y por supuesto, ahí está esa pancarta que dice, ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés! ¡Feliz cumpleaños, Andrés Hurtado! 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 Miren cómo las princesas cenicientas viene también aquí, invitada especial a celebrar el cumpleaños de Andrés Hurtado. Y así, poco a poco, todos los personajes de nuestro mundo mágico van a ir haciendo su arribo porque hoy es un día de fiesta. Hoy no es un día cualquiera, hoy no es un sábado más, hoy es el cumpleaños de Andrés Hurtado. Vean ustedes cómo van ingresando poco a poco. Y todo lo que tenemos aquí para compartir con ustedes. Los carruajes que van paseando por la avenida Arequipa y cada uno de estos personajes. ¡Aplausos! Invitados estelares de este día. ¡Ahí está Milly! ¡Ahí está Milly! ¡Haciendo su arribo! ¡Aquí a la espina de la televisión! ¡Ellos son los invitados estelares! ¡Gracias a ellos tenemos todo este mundo de fantasía! ¡Gracias a ellos tenemos todo este mundo mágico! ¡Viviendo y celebrando este corzo! ¡Al estilo de Porque Hoy es Sábado con Andrés! ¡Hoy hemos preparado una megaproducción! ¡Imágenes aéreas con el fondo Panamericana! ¡Y estamos también nosotros con una gran expectativa! ¡Si usted quiere tan solo imaginarse lo que hoy va a vivir en el estudio! ¡No se imagina la cantidad de sorpresas que hemos preparado el día de hoy! ¡Y aquí están llevando al estudio, haciendo su ingreso oficial, todo este corzo maravilloso! ¡Y los personajes del mundo mágico! ¡Los personajes de Walt Disney! ¡Los mismos que tuviste en las películas! ¡En las series! ¡En los dibujos animados! ¡Están aquí en nuestro estudio! ¡En el estudio de Panamericana! ¡En el estudio de Porque Hoy es Sábado con Andrés! ¡Wow! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Bendito sea Dios por este regalo de cumpleaños! ¡Quiero agradecer en primer lugar a Panamericana Televisión! ¡Gracias amigo Bigot una vez más por permitir este despliegue! ¡Que se utilizaron 14 cámaras de televisión para poder hacer un programa netamente al estilo de Disney World! ¡Con este grupo maravilloso, El Principito, que es la puesta de escena más grande de la historia de nuestro país! ¡Gracias Panamericana Televisión! ¡Gracias hermanos de Latina! ¡Por ayudarnos a cubrir este megaprograma! ¡Porque cada uno de los personajes del día de hoy estarán las 4 horas aquí! ¡Para divertirlos a todo el país! ¡Extraordinario! ¡Hoy una tarde especial que no se puede perder! ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero decirles que se queden en sus hogares, todos sentaditos, ahorita, llamen a todos los amigos, llamen a todos los vecinos, llamen a todo el país, porque usted no puede dejar de ver este show increíble de 4 horas de duración, porque el gran final a las 9 de la noche será realmente inolvidable. De la mano de mi Gisela Eterna, de mi Blancanieves, de todo el grupo El Principito, el número 1 del país, con todo este show de Disney, no se mueva, porque lo que viene a continuación, usted no puede dejar de verlo. ¡Adelante Raúl! ¡Muchísimas gracias Andrés! Ya lo sabe, señora, señor, un programa realmente espectacular, celebrando el cumpleaños de Andrés Hurtado. Pero ahora queremos darte un consejo y contarte algo. ¿Sabías tú que el grupo más importante de la belleza peruana te invita a estudiar con los mejores especialistas y a capacitarte en corto tiempo? Estamos hablando de Montalvo Instituto, educando a los emprendedores de la mañana. Síguelos en Facebook como Montalvo Instituto. Gracias Montalvo Instituto por estar en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Y para que usted sepa más de ellos, queremos compartir este video. Montalvo Group es el consorcio de la belleza más importante del Perú. Llega a reunir a destacadas empresas dentro del rubro, brindando educación, creatividad y talento. Asimismo, dentro de este grupo de resaltantes industrias se encuentra Montalvo, teniendo la cadena de salones más grande de Latinoamérica, con más de 59 locales a nivel nacional. Y busca internacionalizarse gracias a sus grandes fortalezas que han sido reconocidas por todos sus clientes, contando con un staff de primera, productos de calidad, una gran infraestructura e innovación constante. Además cuenta con Montalvo Instituto, con seis sedes en diferentes ciudades del Perú y con más de 3.500 integrantes entre alumnos y profesores capacitados constantemente en el Perú y en el extranjero, teniendo como misión educar y capacitar a líderes de la belleza. Montalvo, embajadores de la belleza peruana. Momento de agradecer a las empresas que hacen posible porque hoy es sábado con Andrés. Gracias a Grúas AAA SAC, expertos a su servicio, la flota más moderna del Perú, especialistas en rescates y traslados de vehículos pesados. Atención, todo el año, las 24 horas del día. Gracias Grúas AAA. Un agradecimiento también a Cookie Flor por sus lindas flores. Cookie Flor cuenta con flores para cada ocasión. Así que ya lo saben, lo mejor en flores lo encuentra en Cookie Flor. Cookie Flor, cultivamos emociones. Gracias también Savi, Buffet y Catering, con 12 años de experiencia en la realización de todo tipo de eventos temáticos. Contamos con locales tanto dentro como fuera de Lima, toldos arquitectónicos, decoración al gusto del cliente, los mejores buffets criollos, cena, bocaditos y mucho más. Gracias también a Mamafé, la comida chiclayana. Ven a probar el cabrito norteño, arroz con pato, chinguirito y el sudadito de Mero Morique, acompañado de marinera, festejo y randó. Atención, todos los días de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y ya sabes tú que la mejor opción para viajar al norte, Trujillo, Chepén y Chiclayo, se llama Turismo Cautivo, el mejor servicio a bordo. Gracias, Turismo Cautivo. Señora, señor, no toque su televisor, no le cambie de canal. Vamos a la pausa y el mundo mágico de Disney continúa para ustedes aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Cuando mi niña nació, a los dos días le interné porque no mamaba bien, no lactaba bien, mucho lloraba. En el hospital me dieron un diagnóstico de su enfermedad, una resistencia hormonal llamada síndrome de Larón. Luego de más de 20 años, Isabel Pantoja en Lima, en su tour, hasta que se apague el sol. Este primero de marzo, única presentación, Jockey Club del Perú, 20% de descuento con tarjetas en COSUT. Entradas a la venta en Teleticket, gracias a El Comercio, Radio La Inolvidable, licenciado por Abdaic, una producción de World Shows. Ver, reír y luego aplaudir, todos disfrutamos con su aprobación, con risas y gritos que ustedes nos dan. ¡Así arriba, los brazos arriba! Es un show alegre y muy musical, con ustedes es ideal. El público que viene es la estrella aquí. El público que viene es la estrella aquí.